Hipster, ¿ya empezaste con los guiones para el 21? Pero el video es para el 21 de octubre. ¿Y qué día crees que es hoy? ¿Eh? ¿7? Hoy es 19. ¿Qué? Bueno, jeje, hola a todos, luego de un mes, más o menos, hemos vuelto con la sección favorita de todos, historias con memes, el comienzo de esta segunda temporada, o algo así, bueno, comenzamos con el video. Yo entrando a un camping con mi familia, cuando un letrero aparece. Lo siento hijo, no se aceptan animales, debes esperar afuera. Faaaaaaah. Tienes que dejar de decir que te vas a morir, no puedo estar detrás de ti todo el día. Tiene el carnet de conducir caducado. Tranquilo agente, no pensaba comérmelo. What the fuck? Leyó con mi amiga. Lea amiga. ¿Terpentina quieres ir al cine? Dale. Yendo al cine. Dios mío, dejé el dinero. Por igual sabía que ibas a dejar el dinero, así que bye. Faaaaaaah. Una pareja de ancianos recibe una factura de 200 libras por servicios de cine porno de pago. La pareja declara que no van a pagar un centavo porque nunca contrataron esos servicios. Faaaaaaah. Busquen en Google la palabra actor, y vean cuántos hombres salen en comparación a una mujer, maldito Google machista. ¿Por qué montar una montaña rusa si puedes montarte en mí? Porque al menos las montañas rusas me hacen gritar. La pareja declara. La pareja declara. Chema. 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 Hombres, entiendan, cuando una pareja se divorcia, por ley los hijos deben pasar a manos de la madre, porque, por solo un simple motivo, la madre fue la que sufrió para traerlos a este mundo, ella fue la que sintió todo el dolor, y solo por eso la custodia les pertenece. Estás muy mal, a ver, te lo pongo así de fácil, si alguien mete una moneda en una máquina de refrescos y sale una Coca-Cola, ¿de quién es la Coca-Cola? ¿De la máquina o suya? Voy a hacerlo vicepresidente ejecutivo. Cuando en el examen ponen verdadero y falso. ¡Es lo mejor que tienes, Ultron! Pero ponen, justifique su respuesta. Tenías que decirlo. Soy profesor y a veces tardo en llegar a mi clase para que mis alumnos piensen que hay hora libre y se ilusionen. ¿Qué es esto? Es la Death Note, ¿y qué debería matar? No puedes matarlo que ya está muerto. Oh, tío, he perdido mi smartphone. Y ya es de noche. Está oscuro y no lo encontraré. Mírate la mano. Ah, claro, gracias. Me me he enviado por Néstor Rosales. Le fuken jugando Minecraft. De repente hermano mayor salvaje pasea por el cuarto. Fuken, jajajaja, que rata eres, deja de jugar ese juego. Y tú deja de ver porno, solo tienes 14 años. ¿Problema hermano? Gracias por ver, espero que esta nueva temporada tenga más acepto por parte de todos, en especial por el hecho de pasar tanto sin memes, más o menos, jeje, bueno. Para finalizar un saludo para... El poder del uno y nieve salgado. Nos vemos la próxima semana, hasta luego. Música 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 Gracias.